Aprovecho primero esta intervención para darle las gracias a los dirigentes alicantinos que están aquí también y que creo que es importante que estamos en su tierra y creo que evidentemente ellos también tienen mucho que decir a este respecto. Pero esta plataforma precisamente, se ha dicho, nació con la voluntad de unirnos por encima de los intereses partidistas. Entonces, la primera reflexión que yo sí que haría en todo esto es que evidentemente hay cuestiones que nos unen en esta plataforma y creo que ha quedado clara y hay otras que tenemos puntos de vista diferentes. Y yo me permitiréis también que dentro de esos puntos de vista diferentes pongan valor estos presupuestos generales del Estado. Para el Partido Socialista son presupuestos muy positivos para la comunidad valenciana. Son presupuestos que ayudan a aliviar esta subida de los precios y que evidentemente hacen que muchas familias puedan llegar a fin de mes mejor que si no estuvieran estos presupuestos encima de la mesa. Son los presupuestos que en el conjunto de, no digo de inversión, que me referiré más adelante, pero en el conjunto de gasto social para la provincia de Alicante, ascienden a la cifra de 16.800 millones de euros. Y esto quiere decir que hay políticas activas de empleo, hay políticas económicas, hay políticas sociales, está la cuestión de las cercanías, de movilidad, de lucha contra el cambio climático, de aliviar los efectos de la inflación, que evidentemente son inversiones directas para la gente que reside en la provincia de Alicante. Y por tanto, creo que son unos presupuestos en que en su orientación política son muy positivos. Dentro de todo eso, sabéis que los presupuestos se componen de diferentes capítulos. Y entre los capítulos de los presupuestos está el capítulo 6, referente a las inversiones. Y ahí es donde estamos de acuerdo, en esta plataforma, que hemos visto que los presupuestos pueden ser y deben ser mejorados para la inversión en el caso de la provincia de Alicante. Estamos hablando de aproximadamente, en un primer estadio, si no me equivoco, eran 160 millones de euros. Pero, en cualquier caso, en materia de inversiones para la provincia de Alicante, la voluntad, y ahora hablo como Partido Socialista, y creo que la voluntad del Gobierno de España es agotar las vías de diálogo y de solución de la situación. Y se han hecho referencia a diferentes partidas. En primer lugar, la enmienda que se plantea de manera conjunta de 50 millones de euros, que, como dato lo pongo encima de la mesa, esa partida aprobada supondría más inversión en la provincia de Alicante que las inversiones del año anterior. Es cierto que se han incrementado las inversiones en el resto de España y, por tanto, porcentualmente no estamos en la media del año anterior. Pero, en términos absolutos, supondría ya más inversión que en el año anterior, presente, en el año 2022, con esta aprobación de la enmienda de 51 millones. Pero añadiría dos cuestiones más. La reclasificación de inversiones que, erróneamente, creo que también se ha dicho, creo que han aludido de que estaban mal grabadas, pero que sí que corresponden a la provincia de Alicante, y una partida que me parece fundamental, que sabéis que hay 300 millones de euros de una partida que el Gobierno transfiere directamente a la Comunidad Valenciana y que el Gobierno de la Generalitat se ha comprometido que de esos 300 millones de euros, 207 millones de euros vayan directamente para la provincia de Alicante. Es decir, es evidente que las vías de diálogo que estamos hablando, de agotar al máximo, ya están siendo realidades. Es decir, ahora estamos en el trámite y creo que sí que es evidente que está ocurriendo o que hay una voluntad por parte del Gobierno, tanto de España como de la Generalitat Valenciana, de intentar mejorar estos presupuestos. Y me referiré a una cuestión fundamental. Creo que decía Agueda también esto de que es cierto y es así, hay que controlar la ejecución de los presupuestos. Entonces, si no me equivoco y creo que no equivocarme, el miércoles pasado hubo una reunión con la secretaria de Estado de Infraestructuras en la que se comprometió, creo que con la patronal en este caso, no necesitan los sindicatos, pero creo que con la patronal sí. Pero lo vamos a elevar a la plataforma. A la plataforma en la que se comprometía, y yo creo que esto es una cosa que hay que poner en valor, a hacer una comisión de seguimiento de la patronal, entiendo que también la plataforma, con el Gobierno de España para ver el grado y el nivel de ejecución de las inversiones en la provincia de Alicante y entiendo también en el conjunto de la comunidad. Una cuestión que creo que además viene a aliviar esta segunda cuestión de no solo hay que presupuestar, sino que también hay que ejecutar. Y creo que además hay un diálogo permanente, creo que se ha hecho referencia con el ministro de la Presidencia, con el señor Bolaños, con el ministro de Exteriores, con el señor Álvarez y con la ministra de Innovación. Es decir, creo que hay una voluntad y además el de la delegación de Gobierno, yo creo que la delegada también está haciendo un papel importante. Y acabo con esto. ¿De qué se trata la plataforma? ¿Qué tratamos de hacer aquí? Pues evidentemente de hacer, y creo que lo podemos decir claramente, lobby, presionar, porque consideramos que tenemos que mejorar en muchas cuestiones, también en la financiación, por supuesto, en negociar y en un tercer estadio en solucionar. Y acabo ya con esto. Yo creo que el objeto del Partido Socialista o lo que quiere el Partido Socialista es solucionar problemas. Entonces, nosotros a la concentración del próximo viernes vamos a ir con la voluntad, no de ir contra nadie, pero lo digo, esta plataforma se instituyó y se creó cuando gobernaba el señor Rajoy. Y lo dijimos desde el principio. Nosotros no íbamos contra el señor Rajoy. Íbamos a favor de los intereses de los valencianos y valencianas respecto a la reforma del sistema de financiación. Y el viernes el Partido Socialista, dentro de la plataforma, irá a favor de la provincia de Alicante. Que creo que es el mensaje que tenemos que trasladar todos. Porque decía, hay cosas que tenemos diferentes miradas, es obvio, si no nos representaríamos correctamente a quién debemos representar, pero hay cuestiones que nos unen, que creo que son las más importantes. Y en esas es donde nos encontramos, que es en definitiva, en que haya una reforma del sistema de financiación que beneficie a los valencianos y valencianas, y que en el capítulo 6, referido a las inversiones para la provincia de Alicante, pues que se mejoren. Y creo que en eso la plataforma, y en este caso también para el periodista, está de acuerdo.